¿Qué es la abstracción? Los elementos importantes que vamos a representar en un modelo de programación orientada a objetos, en esa parte estamos haciendo la abstracción. Volveremos a ver qué es el encapsulamiento, es otro de los principios importantes, la herencia y el polimorfismo. Hay más, cabe señalar que hay más principios que fundamentan este paradigma, pero vamos a ver estos que son los más relevantes. Bien, como les comentaba, el proceso de abstracción consiste en que ustedes observan una realidad, observan una situación que seguramente un cliente les plantea, necesito que me ayudes a resolver este problema o tengo necesidad de automatizar el proceso de registro de tal cosa. Entonces, mientras están ustedes en ese análisis del problema, van pensando cuáles son los aspectos más relevantes y cómo pueden tratar de resolver ese problema. Entonces, este proceso de abstracción se traduce en un modelo. En este curso nosotros sí vamos a trabajar un poquito más en el tema de modelado, vamos a, por ahí vamos a utilizar las, alguna herramienta, en eso estoy analizándolo todavía, alguna herramienta con la que hagamos, pues un pequeño modelado a partir del planteamiento de un problema. Pero precisamente es esto, el modelado nos permite representar de una forma más clara, por supuesto, desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, qué es lo que vamos a hacer, qué datos vamos a trabajar, con qué datos vamos a integrar procesamientos, ¿no? y qué operaciones se requieren para llevar a cabo estos procesos. Entonces, necesitamos un modelo como resultado del proceso de abstracción. Entonces, esto siempre sucede al inicio del desarrollo de un proyecto. En lo que se refiere al principio de encapsulamiento, que ustedes recuerdan muy bien que esto es esconder, encapsular. Encapsular es, no voy a mostrar todo lo que está en mi código, en las implementaciones, tampoco voy a permitir que vean, pues, cómo son mis estructuras de datos, cuál es la lógica de la implementación, etcétera. Vamos a ver, gracias al principio del encapsulamiento, vamos a ver el código como si fueran cajas negras. En este código, donde lo vemos como cajas negras, realmente lo que nosotros ofrecemos, pues, son librerías. Las librerías o las interfaces de programación, en realidad no muestran y no incluyen cómo está implementado el detalle fino de nuestro código, ¿ok? Entonces, la idea del encapsulamiento es que a partir de este ustedes escondan, oculten información delicada. ¿Qué cosa es lo que vamos a esconder u ocultar? Bien, pues, primero que nada, lo que nosotros tenemos que hacer es, todos, cuando definimos clases, cuando estamos haciendo nuestro diseño y partimos de clases, clases nuevas, pues, vamos a definir atributos. Entonces, estos atributos, vamos a hacerlos, de entrada, privados. Pudiera ser, por alguna situación que ustedes llegaran a necesitar, hacer que un atributo, pues, fuera público, ¿no? Pero ya esa es una cuestión particular. Otra cosa que también pueden hacer privada son los métodos, los métodos de la clase. Quizás no todos, porque hay métodos que necesariamente necesitamos que sean públicos para que se puedan usar, ¿sí? Entonces, los métodos, habrá por ahí algunos métodos que son delicados, que son importantes, que los protejamos, que no estén expuestos y que no los vayan a usar. Entonces, el principio de encapsulamiento hace esto, ¿no? Bueno, primero, bueno, pues, tenemos esta definición, esta es una clase muy sencilla de una clase persona con atributos básicos como nombre, ocupación, edad y género, ¿ok? Entonces, en este caso del proceso de encapsulamiento, nosotros, si se fijan, no tenemos ningún modificador de visibilidad para estos atributos. Es muy importante que cuando nosotros estamos diseñando una nueva clase, los hagamos privados, todos, ¿ok? Por supuesto que en cuanto ustedes hacen privados todos los atributos de una clase, lo primero que se van a preguntar y luego, ¿cómo voy a asignarle valores? O ¿cómo se los voy a cambiar? Si yo los hago privados, solamente los miembros de esa clase los pueden usar. Entonces, para que los pueda usar otra clase externa, necesita dos tipos de métodos. Vamos a recordar estos métodos, ¿sí? Uno, ya que tenemos, esta es nuevamente nuestra clase persona, ¿ok? Estamos viendo aquí un ejemplo básico de lo que es una clase persona. Entonces, ya que tenemos esta clase, ¿sí? Con los atributos privados, debemos proporcionar un método constructor. El método constructor es un método muy especial. Este método constructor tiene varios requisitos. El método constructor se debe de llamar igual que como se llama la clase. Esta es la clase persona, entonces el método constructor debe de llamarse igual. El método constructor no va a devolver nada, ni siquiera void. Ustedes no tienen que decir que el método constructor devuelve algo, ¿no? Y luego, ya que tienen su método constructor definido, bueno, pueden ustedes sobrecargarlo. Más adelante veremos esto de la sobrecarga de métodos, lo vamos a ver hoy mismo, ¿no? En la que vamos a ver cómo podemos tener varios métodos con el mismo nombre. La sobrecarga de métodos, el único requisito que tiene es que si yo tengo varios métodos con el mismo nombre, entonces los parámetros que yo le estoy poniendo al método deberían ser diferentes. Ese es el requisito de la sobrecarga de métodos. Y es hasta el momento en que estos métodos son ejecutados en que se decide, ¿no? Cuál es el método que se está empleando. Entonces, el método constructor se puede sobrecargar. Y otra cosa que están viendo aquí, bueno, normalmente nosotros generamos el método constructor utilizando, pues, unas herramientas que tienen los entornos. Entonces, nos generan unos métodos constructores que utilizan el DIS y el SUPER, ¿ok? Ya iremos poco a poco recordando todo eso del DIS y el SUPER, pero básicamente en esta sección lo que se hace es que al método constructor yo le voy a pasar como parámetros valores para cada uno de estos parámetros que tengo definidos y luego van a ser asignados en los atributos. Básicamente, el método constructor de toda clase lo que hace es la inicialización de valores. En este caso, ¿no? Hay otro tipo de métodos constructores que lo único que vamos a hacer con ellos es instanciar objetos de una clase. Pero aquí, este es un método constructor que estamos aprovechando para inicializar los valores de los atributos de un objeto. Bien. Además, nosotros tenemos los métodos de acceso. Los métodos de acceso tenemos dos. Los métodos setter y los métodos getter, ¿sí? En los métodos de acceso, nosotros vamos a tener la posibilidad, bueno, primero estos, en los getter, si ven, en todos los casos están los mismos atributos que tenemos para la clase, como son nombre, ocupación, edad y género, los tenemos con un getter, ¿sí? Y este, en todos los casos, va a devolver, pues, el valor que tenga el atributo. Estos métodos getter, nosotros los definimos precisamente para que desde otra clase u otro programa que tenga acceso a esta clase o a esta librería, pues, pueda usar los métodos de lectura. Si es que nosotros decidimos que se hagan todos los métodos getter de los atributos. En algunas ocasiones podríamos decidir que unos no, ¿ok? Y también tenemos los métodos setter de los atributos. En todos los setter, nosotros podemos cambiar o asignar el valor a los atributos. De igual forma que los getters, aquí estamos viendo cómo tenemos setter para todos los atributos, ¿ok? Bien, la diferencia con los setter es que nosotros vamos a pasar como parámetro un valor que es el que le queremos asignar a cada atributo. Este tipo de método no devuelve nada, ¿sí? Todos son void. ¿Por qué? Pues porque estos son métodos que asignan valores, no los devuelven, ¿ok? Bueno, entonces estos son los métodos getter y setter. Veamos ahora la herencia. La clase pasada hicimos un pequeño ejercicio de herencia y ese ejercicio, bueno, pues fue para ir recordando muchas cosas de lo que es cómo se implementa, cómo se construye un proyecto, cómo se configura el entorno, etc. Vamos a repasar un poquito más a fondo lo que es el concepto de herencia y luego el de polimorfismo, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que la herencia precisamente me permite heredar atributos y métodos, ¿sí? La herencia es mediante la cual nosotros si definimos características para una clase principal, entonces las clases que heredan de esa clase principal, pues van a heredar todo lo que les definimos a esas, ¿sí? La herencia precisamente es aquella que me habilita, me posibilita la reutilización. Esta es una forma muy, muy valiosa que tiene este paradigma, porque nosotros estamos tratando de diseñar un modelo que permita reutilizar, reutilizar que lo que ya fue definido previamente yo solamente lo heredó y ya no lo tengo que volver a codificar, salvo cuando yo quiero cambiar la forma como se comporta. Entonces, esta es una característica muy importante que se gana con la herencia. También nosotros no solamente heredamos, sino que podemos compartir, se puede decir, este se está compartiendo los métodos y los atributos. Entonces, aquí nosotros ya mediante este mecanismo de herencia podemos hacer un modelado un poquito más amplio en donde estemos observando una taxonomía de conceptos más amplia, ¿ok? La herencia siempre se traduce, se llaman relaciones jerárquicas y las vamos a decir como es un, así se llaman. Hay un significado en la herencia, ¿ok? Bien, aquí, bueno, esta es una imagen que explica cómo nosotros en el mundo tenemos a nuestro alcance muchísimos objetos, muchos, muchos objetos de más tipos que estos, estos son un ejemplo, en donde, pues, por ejemplo, tenemos objetos de una oficina, medios de transporte en general, pero vean, se empieza también por observar que hay coches, vehículos aéreos, transporte de otro tipo, ¿sí? También hay medios de comunicación. Entonces, mediante la herencia y mediante la abstracción, yo puedo identificar estas jerarquías de clases o estas organizaciones, vamos a decir, taxonómicas de los conceptos. En Java, todo hereda de object, ¿ok? Este es algo que no se nos debe olvidar, todo hereda de object. Y también vamos a ver en Java y en UML, esta, digo, aunque se vea muy básica, ya este es un diagrama basado en el lenguaje de modelado unificado. Este lenguaje de modelado unificado es, unificado significa que es común, es conocido por todos que ya sabemos interpretarlo. Bueno, ya veremos este lenguaje porque nosotros sí vamos a meternos un poquito más a detalle de este lenguaje, cómo se modela, cómo se construye, pero, este, estos dos rectángulos son para representar diagramas de clases y hay esta representación de los diagramas de forma más especializada. Aquí lo importante es que vean cómo la herencia, siempre la vamos a ver como una flecha hacia arriba, ¿ok? Esta flecha hacia arriba, como lo pusimos en el significado, significa es un, es un. Entonces, cuando yo tengo una clase derivada, que es una subclase de una superclase o de una clase base, vamos a decir que esta clase derivada es un, es una superclase. Más, con más claridad se entiende cuando tenemos los ejemplos, como el de persona, tenemos una clase base que se llama persona y tenemos una clase derivada, vamos a ponerla así, que se llame, por ejemplo, alumno, alumno. Y cuando decimos que alumno hereda de persona, que decimos extens persona, realmente el significado de esta relación de herencia es alumno es un persona. Y bueno, con mejor claridad diríamos alumno es una persona, ¿no? Y así. Pero si yo aquí pongo, porque lo puedo hacer, ¿no? Cualquier otro objeto, vamos a suponer que yo pongo aquí una clase que se llama silla. Si yo pongo una clase silla y digo silla hereda persona, pues este sería un error, pero no estaría prohibido, ¿ok? Es un error en cuanto al modelado y lo que estamos representando. Esa es una cuestión muy específica, ¿ok? Pero hay un significado en la relación de herencia. Bien, las reglas de la herencia. No está permitida la herencia múltiple. Vamos a ver esto, es aquí. Vean, aquí tenemos tres tipos de herencia. Aquí tenemos dos clases, la clase B y la clase C que heredan de la clase A. Esta es totalmente posible. Esta otra que está aquí es la herencia multinivel. Entonces, multinivel quiere decir que pues yo puedo poner aquí una derivación de clases, acá podría poner otra más que se llame clase D. Y esta es una herencia que se conoce como multinivel y la pueden hacer hasta donde quieran. Claro que es muy poco convencional, no sería muy tratable esto, ¿no? Pero tenemos este tipo. La que no se permite precisamente es que una misma clase herede de dos, ¿ok? Esa es la que no se permite hacer. Bien, aquí está este ejemplo de cómo se define una clase que hereda de otra. Tenemos la clase y se pone enfrente de qué clase extiende. Entonces, esta es la clase hija hereda de la clase padre. Y por su significado semántico, esto diríamos clase hija es una clase padre. Entonces, esta es la herencia, ¿ok? Nada más como concepto. En la herencia también hay un tema muy importante de los constructores. Recordando, ¿no? El método constructor es aquel que me permite que yo haga instancias de objetos. Entonces, si yo voy a hacer herencia, una jerarquía de herencias, y yo hago una clase derivada que hereda de otra clase base, entonces, aquí los constructores tienen que seguir exactamente el orden de derivación. Si yo tengo, imagínense esa derivación que teníamos de multinivel, vamos a poner que esta es la clase base C, acá tenemos la clase base B, y la clase derivada A. Bueno, en un tipo de herencia multinivel como este, lo que yo tengo es, si yo declaro un método constructor en esta clase base, este método constructor, pues se va a llamar igual que como se llama la clase, ¿sí? Cuando yo digo que B hereda de C, entonces B va a tener un método constructor, B, tiene un método constructor, dentro del cual se implementa el súper. Y recuerden que súper hace referencia, ¿a quién? A la clase padre, ¿ok? Entonces, súper, desde la clase B, hace, hagan de cuenta que está llamando a este método constructor, ¿sí? Y en A, también vamos a tener un método constructor. Cuando digamos A hereda de B, entonces A va a tener un método constructor, y este método constructor llama a súper, y súper, desde el método constructor de A, realmente hace referencia al método constructor de B, a este. ¿Sí? Entonces, C, cuando ustedes tienen el C, ahora sí ya se me movieron todos los letreros. Cuando ustedes tienen C, en esta parte, C también puede tener un súper, y el C de súper es el constructor de objeto. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un tema importante de los constructores y herencia en, 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 en Java. Ok, y ahora sí vamos a tener que quitarlos. ¿Por qué? Ah, ya, ahí va. Listo. Bueno, entonces, aquí viene todo esto, que es el tema del método constructor, ¿sí? Eh, también cómo está, cómo se trabaja la sobrescritura de métodos. Ahorita vamos a ver, eh, la sobrescritura de métodos se puede hacer cuando, eh, estamos en la herencia, ¿sí? Eh, también tenemos la sobrescritura de métodos dentro de una misma clase, que se pueden llamar igual, pero tiene que cambiar los parámetros. Pero la sobrescritura en la herencia es que un método que es definido en una clase superior, en las clases inferiores, va a ir cambiando. Eh, ahorita lo vamos a ver eso en, en el ejemplo. Pero, en uno de los que más, más, más estamos modificando nosotros con la sobrescritura es el método toString. ¿Por qué este método toString? El método toString viene definido desde la clase Object. Entonces, este método toString es muy importante, ya que nos permite imprimir los valores de los atributos, ¿sí? El método toString original, original, realmente imprime solamente una referencia al objeto. Pero, cuando lo modificamos y hacemos que método toString me imprima los valores de los atributos, pues es de mucha utilidad, porque yo puedo, de una forma más sencilla, estar probando lo que estoy haciendo con mi proyecto, ¿ok? Entonces, este es uno de los más utilizados. Veamos, entonces, recordemos el concepto de polimorfismo, ¿ok? Ya vimos, eh, repasando, ¿ok? Ya vimos abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Entonces, el polimorfismo lo vamos a ver como una de estas características muy especiales que tiene el paradigma o un lenguaje que implementa el paradigma de programación orientada a objetos para hacer que los objetos se comporten de diferentes formas, ¿ok? Y aquí, bueno, el polimorfismo sí tiene formas distintas de implementarse. Cuando nosotros hablamos del polimorfismo, pues vamos a ver que tenemos, gracias a la sobrecarga de métodos, pues este es un tipo, ¿no? Es sobrecarga de métodos. Este es uno de los tipos de polimorfismo que nos permite hacer que un objeto se comporte de distintas maneras. Y el otro es el paramétrico, ¿sí? Cuando dentro de una clase tenemos métodos con el mismo nombre, pero lo que cambian son sus parámetros. Entonces, este tipo de polimorfismo es también muy útil. Entonces, aquí tengo este animal que tiene nombre y ve, aquí para poner un método abstracto, por ejemplo, voy a poner un abstract abstract, sí, string y voy a poner aquí el hace ruido. Esto, este es un método abstracto, ¿sí? Yo puedo tener métodos normales y puedo tener métodos abstractos en una clase animal. Aquí, por ejemplo, puedo hacer con el source, igual como estaba en el ejemplo que vimos, un getter y un setter, de hecho voy a hacer solamente el, bueno, sí pongo el getter y el setter porque no hice un. Aquí los genero, ¿ok? Entonces, tengo métodos normales, estos son métodos de acceso y tengo un método abstracto. Es decir, puedes hacer el polimorfismo incluso sin clases abstractas. Entonces, aquí ve, hago ahora un gato, una clase gato, la clase gato, aquí voy a decir que hereda de animal. Y entonces, pues aquí se tienen que hacer dos cosas. Cuando tú dijiste que animal es abstracta y además que animal tiene un método constructor, tienes que usar un método constructor en la clase gato y además tienes que implementar los métodos abstractos. ¿Ves? Primero hacemos el constructor de la clase gato. Esto es porque yo definí un constructor en la clase animal. y luego tenemos otro requisito que me está marcando que es implementar los métodos. Entonces, aquí estoy obligada a poner una implementación en animal cuando tú defines un método abstracto. Aquí está. Si te fijas, nada más está la plantilla. No tiene nada más que la definición de hace ruido y aquí en el gato pues lo que voy a poner es que va a devolver algo. No voy a devolver un null. Aquí en el hace ruido pues voy a devolver no sé ese letrerito como el en el en el otro caso teníamos el hace sonido ¿no? Que decía hago y mediante sobre escritura de métodos le poníamos el miau. Miau. Aquí lo estoy haciendo este de otra forma pero es igual ¿ok? Tú puedes implementar el polimorfismo haciendo este varias aquí está ah ok sí este se modifica quito este y el super nombre constructor animal ¿qué animal no tenía un sino algo ya se me descompuso aquí ahí está listo ok entonces esto es hacer la como la sobre escritura de un método este hace ruido a ver si estaba aquí hace ruido y este está definido aquí como un método abstracto y acá lo voy a implementar ¿ok? esto es hacer la sobre escritura y el que va a ser polimórfico especialmente polimórfico es este hace ruido y en el caso del perro voy a hacer nuevamente un perro para que veas el caso de dos objetos distintos a los cuales les va a suceder este un polimorfismo el perro también le pongo hereda de animal y entonces le pongo primero que tenga su método constructor y también le pongo que implemente el método de hacer ruido y este método de hacer ruido que devuelve un string le voy a poner que este va a ser guau y listo ok bien entonces estos son los dos finalmente hago una aplicación principal para probarlos una clase le pongo principal y a esta si le voy a poner un main ok lo que ya no vimos ahí bueno en el ejemplo que seguía manejándolo con un arreglo lo voy a hacer aquí fíjate voy a hacer un arreglo de la clase animal animal es una clase abstracta si yo quisiera aquí directamente hacer un animal decir animal este pollito igual igual a un animal esto no debería ser posible porque animal es una clase de tipo abstracto entonces yo no puedo instanciar objetos de una clase abstracta pero que creen si puedo hacer un arreglo de animales entonces aquí voy a poner un pequeñísimo arreglo que se va a llamar mis mascotas y al declarar el arreglo entonces si se puede hacer un new animal de tamaño 2 por ejemplo o del tamaño que ustedes quieran su arreglo entonces aquí estoy haciendo un pequeño arreglo cuando es un arreglo si se puede ok pero cuando yo ya voy a asignarle valores a cada uno de los objetos del arreglo mis mascotas en su posición 0 voy a poner que este es igual a un new gato ¿por qué? porque el gato es una clase instanciable ok entonces al gato le vamos a poner benito y también puedo hacer en mis mascotas en su posición 1 un perro y bueno pues a este perro le puedo poner este cualquier nombre ¿no? entonces en mis mascotas lleva M mayúscula ahí está entonces esta es una forma también como yo puedo instanciar una pequeña colección de animales recuerda animales abstracta gato y perro son clases instanciables entonces aquí simplemente voy a hacer un ciclofor este ciclofor me va a permitir imprimir el único método así que el método que tenemos aquí nada más es uno mientras que hice a menor que mis mascotas punto length que es el tamaño de mi arreglo y más más entonces con esto pues yo puedo hacer aquí ya varias cosas simplemente componer mis mascotas en su posición y punto y voy a usar el método este método que yo escogí que es polimórfico es el de hace ruido ok es lo único que voy a hacer poner este que ruido hace no ni siquiera me va a salir el nombre ni mucho menos como en el otro ejemplo entonces aquí pongo que se ejecute y el método polimórfico aquí se vean donde se quedó la salida el método polimórfico es este especialmente el del hace ruido debe de estarse ejecutando una configuración y a ver si no se atora la otra vez se me atoró el entorno bueno en lo que sale la respuesta de la ejecución nada más decirte que puede ser con una clase abstracta la el polimorfismo con una clase concreta o inclusive con una interfaz pero la interfaz si tiene otras características distintas por ejemplo en una interfaz yo no puedo poner un método constructor las interfaces lo que definen son métodos abstractos métodos abstractos porque las interfaces están orientadas al comportamiento pero el polimorfismo en Java es muy amplio ok tú puedes implementar polimorfismo tan solo haciendo sobrescritura de métodos eso se llama el polimorfismo paramétrico tú puedes implementar polimorfismo mediante la sobrescritura basada solo en herencia puedes implementar el polimorfismo de sobrescritura usando clases abstractas y puedes usar el polimorfismo usando interfaces entonces en todos esos casos es posible este el polimorfismo mira por ejemplo en el gato también puedes aquí poner con el source ir a generar el toString y este toString pues dependiendo de qué métodos son los que tú quieres poner vamos a agarrar este toString de los métodos heredados y esta es una opción de hacer la impresión de algo hace ruido devuelve un un string no hace el sistema print line pero ahora déjenme quitar este que dejé acá no este no va a hacer nada no va a pasar nada punto gracias si sin esto por supuesto que no sale ya me lo va a salir ahí va y este le pongo aquí esta viene desde cualquier arreglo que tú definas a un arreglo este caso mis mascotas es un objeto está definido como arreglo pero para java es un objeto y como mis mascotas es un objeto tú tienes acceso a más métodos cuando son objetos mis mascotas tiene le pones el punto y vas a ver tiene varias opciones de métodos que tú puedes usar todos estos vienen todos estos vienen desde object pero los que son este con el arreglo que viene aquí animal son específicos de arreglos y length length devuelve el tamaño del arreglo en un entero ok por eso lo uso es una mejor forma de trabajar con cualquier arreglo es utilizando el tamaño extraído del objeto sin que tú lo definas a mano ni mucho menos hay quienes harían algo como poner aquí el 2 pero pues el día que cambian el tamaño del arreglo pues hay que estar haciendo ese cambio también y no es bueno es mejor aprovechar el el método ok para este ejemplo de polimorfismo voy aquí un proyecto de java y le voy a poner proyecto polimorfismo 2 este es nada más el nombre ¿no? y lo que voy a hacer en este vean déjenme ver si lo ahí está voy a crear primero entonces una clase no una clase perdón una interfase cuando ya vamos a trabajar en que de donde viene todo lo que yo voy a hacer es una interfase entonces desde el principio se construye como interfase ok también lo pueden hacer de otra manera pero pues conviene más aprovechar esto aquí es para crear una interfase y voy a ponerle que la interfase se llame animal para que lo vean muy parecido al ejemplo anterior ok aquí ya esta es interfase las interfaces están hechas especialmente para definir métodos abstractos ok entonces aquí en esta interfase voy a poner un así como están en esta parte en animal que también hay métodos abstractos como el hace ruido en esta interfase voy a hacer un método abstracto que devuelve un string aquí por ejemplo le voy a poner get nombre aquí si voy a hacer esto y el otro método abstracto que voy a poner es un string con hace ruido ok entonces en una interfase la forma como se desarrollan principalmente es definiendo métodos abstractos ok esa es la la parte más importante las interfaces tienen una orientación hacia la representación del comportamiento ok ahora como es que se implementa este comportamiento para eso voy a hacer ahora una clase normal nuevamente voy a hacer un gato este gato va a ser de una clase normal pero al gato le voy a decir que implementa aquí ya no es como este por eso lo hago todo separado aquí es mediante la herencia pero aquí no aquí tiene que hacer el implement animal ok cuando se trata de una interfase entonces es implement y lo que yo hago aquí pues igual que como me aparece en muchas partes lo que tengo que hacer es poner los métodos que no se han implementado ok aquí aparecen el get nombre y el hace ruido aquí están entonces estos dos métodos yo simplemente los los pongo aquí para este implementarlos pero como me interesa este tema del nombre del gato ok entonces esta es como la primera clase en donde hay un gato en donde hay una clase ya con atributos y demás a este gatito si le voy a poner con un atributo privado de tipo string el nombre para podérselo asignar y además como el gato es una clase normal a este gato le puedo poner con el source generar un constructor usando el campo nombre ok entonces creo que no lo escogí a ver generar constructor usando ahí está ah ya sí aquí está ya había aparecido perdón no lo vi entonces este atributo nombre aquí me sirve pues porque voy a construir un gato al gato le voy a poner el nombre desde su construcción y le voy a asignar el atributo nombre que se me proporcione ok y este get nombre que está aquí básicamente lo único que quiero que haga es que devuelva el nombre pero va a devolver el nombre igual como estaba ahí en el ejemplo le voy a poner este soy un gato y me llamo y le concateno lo que tiene el atributo nombre tal cual ok este atributo es local este es un atributo de esta clase gato en el ejemplo el atributo nombre estaba en la clase animal aquí no aquí ya se lo puse yo a la clase que implementa la interfase ok entonces ahí está el get nombre y el otro método que tenemos aquí pues es el del ruido para el ruido pues lo único que voy a hacer es ponerle el meow y ahí está ok entonces yo voy a tener dos métodos polimórficos get nombre y hacer ruido pero usando una interfase hago ahora el perro el perro también va a ser una clase normal en el caso del perro lo que hago pues igual que como fue en el caso del gato le voy a poner implement al perro le voy poner implement animal implement significa que va a implementar los métodos de la clase animal entonces aquí los añado vamos a hacer lo mismo que con el gato este también va a tener su atributo privado nombre también le voy a poner un método constructor para el perro con el source generar constructor usando el nombre ahí está ajá ahí está y este vamos a cambiar nada más lo que hacen estos métodos ok cuando ustedes le ponen implementar los métodos de la interfase animal lo que sucede es que se ponen las llavecitas y hace un return null porque no sabe qué es lo que vamos a devolver pero ya no aparece la plantilla como definición como es en la interfase animal entonces aquí le voy a poner el letrerito de soy un perro y me llamo y le concateno qué cosa pues el nombre que viene en el atributo que fue asignado por el método constructor y en el ruido pues nada igual que en el otro caso le vamos a poner que el ruido aquí pues va a ser eso del guau guau y ya ok entonces estos son estos dos clases la clase perro y la clase gato los dos son este clases normales que implementan una interfase al hacer la implementación de la interfase cuando hacemos instancias de perros y gatos entonces va a suceder también un polimorfismo ok este le va a poner principal ahí está y nuevamente para que vean las cosas que si son tan similares entre unas y otras ok aquí yo puedo fíjense este animal es una interfase es distinta de esta que es una clase abstract ok este animal de esta interfase yo puedo nuevamente construir un arreglo a partir de la interfase tal como lo hice en el otro caso voy a poner aquí animal animal y voy a decir mis mascotas va a ser igual a un animal de tamaño 2 y esto es posible porque recuerden el arreglo en este caso va a ser un arreglo de objetos se están definiendo de la interfaz animal por lo tanto es posible que yo instancie de esta interfaz a un gato y a un perro voy a poner aquí en mis mascotas en su posición 0 igual a un gato este había uno que se llamaba espanto ese es el nombre del gato y en mis mascotas en su posición 1 voy a poner a un perro y este pues le vamos a llamar este pulgoso ok entonces esto es posible porque gato implementa animal y perro implementa animal en las interfaces las relaciones de otro tipo la interfase implementa o sea el gato hace una implementación de los métodos de animal pero es totalmente posible y aquí nuevamente ahora voy a hacer lo mismo que hice en el otro caso déjenme me lo traigo de hecho que esto es igualito pero claro voy a hacer aquí si voy a imprimir dos cosas en una el hace ruido y también voy a imprimir el este el nombre en mis mascotas en su posición y también puedo usar otro método que es el get nombre y con eso yo estaría usando aquí dos métodos que son polimórficos ok y animal es una interfase lo probamos bueno aquí apareció un poquito más cosas que en el otro al otro no le puse el nombre pero aquí está soy un gato y me llamo espanto y soy un perro y me llamo pulgoso ok entonces esto es el polimorfismo entonces ustedes pueden hacer polimorfismo solo con herencia y sobre escritura de métodos pueden hacer polimorfismo con una sola clase y con métodos repetidos este polimorfismo se los dejen les pongo aquí un ejemplo para que lo vean ese polimorfismo es el que se llama paramétrico en una sola clase voy a poner aquí una clase que se llame este vamos a ponerle matemáticos esta va a ser una clase normal para mostrarles un polimorfismo de tipo paramétrico no voy a poner aquí en esta clase un método método para el cálculo del perímetro del cuadrado ok el cuadrado un cuadrado su perímetro se calcula sumando todos los lados entonces este método le voy a poner public que devuelva un float por ejemplo y que se llame perímetro ok se van a llamar igual pero a este como es un cuadrado se llama perímetro pero como es un cuadrado pues le voy a poner que para este vamos a pasarle un lado entonces le voy a poner float lado ok y lo que va a devolver este perímetro va a ser con el return pues lado por 4 nada más porque esta es la forma como se calcularía el perímetro de un cuadrado porque son todos los lados son iguales con eso ya tenemos el perímetro de un cuadrado bueno este es otro tipo de polimorfismo ok enseguida voy a hacer otro más vean del rectángulo ok para el perímetro de un rectángulo y aquí pongo el public float se va a llamar igual perímetro pero va a tener dos parámetros aquí le voy a poner float este le ponemos base y float altura ok y con esto ya estoy logrando tener otro método que se llama igual este va a ser el return turn es base más altura por dos no base más altura porque es el perímetro hasta los pongo ok y bueno el perímetro por ejemplo vamos a poner el perímetro de un triángulo y ya el método para el cálculo del perímetro de un triángulo entonces nuevamente pongo un método público que devuelve un flotante que se llama igual perímetro pero a este le voy a pasar float a float b y float c por los tres lados del triángulo entonces en el caso del triángulo hacer así en el caso del triángulo voy a decir que sea el return de a más b más c así nomás sumo todos los lados y ya está ya tenemos este el perímetro este es otro tipo de polimorfismo este es un polimorfismo paramétrico todos los métodos se llaman igual y así podría yo seguir haciendo más este métodos pero el requisito del polimorfismo paramétrico es que cambien los parámetros que tengan ustedes un una definición distinta de los parámetros ok lo probamos para que vean cómo funciona voy a hacer aquí otra clase le vamos a llamar este este prueba matemáticos y le voy a poner un método main ok entonces aquí pues nada más los voy a ejecutar no le voy a hacer más nada voy a hacer aquí matemáticos va a ser igual a unión matemáticos aquí no voy a crear objetos ni ninguna cosa en particular simplemente voy a poner unos letreritos se pueden usar de muchas otras formas ok no es exclusivo de voy a ponerle perímetro de un cuadrado cualquiera no y le concateno aquí el mat punto perímetro y voy a usar este y pues vamos a decir que este cuadrado mide 2.5 de cada lado y con eso ya estoy ejecutando ejecutando este método del perímetro para un cuadrado voy a poner otro perímetro de un rectángulo y bueno claro aquí tengo que poner el rectángulo vamos a suponer que tiene 2.5 y 3.4 en cada lado y por último el triángulo de un triángulo entonces al triángulo le voy a poner que tiene 2.5 2.0 y 2.5 f esta f recuerden que es para indicar que es de tipo flotante si no se lo pongo me genera luego errores porque en Java está suponiendo que es doble todo lo que tiene este punto decimal Java dice ah este es doble entonces como yo los definí de tipo flotante pues nada le pongo la f y con eso lo convierto estoy diciendo este 2.5 es un flotante si entonces este este que están viendo aquí es el polimorfismo paramétrico y está basado en una sola clase no hay más o sea es una sola clase que tiene varios métodos con el mismo nombre pero sus parámetros son distintos entonces lo ejecutamos y ahí están los resultados bueno a reserva de que estén bien pero este es un tipo de polimorfismo paramétrico este otro que nosotros vimos aquí como el de el animal este es un tipo de polimorfismo basado en una interfase ok y el otro el primero que hicimos aquí es el de un polimorfismo basado en herencia de una clase abstracta o sea hay una clase abstracta principal y luego pues están las clases que heredan de esta y el que vimos además en el ejemplo en el video era un polimorfismo basado solamente en herencia y sobre escritura de métodos todos estos son por sobre escritura de métodos aquí aunque solamente estén definidas las plantillas de los métodos estos al ser implementados son este se pertenecen a este mismo tipo no este es una sobre escritura de métodos y en este pues este es un polimorfismo paramétrico en realidad hay varias formas de hacer el polimorfismo ok varios tipos de polimorfismo el que devuelve no se vamos a poner aquí alguno un perímetro que haga cualquier otra cosa no vamos a probarlo public ese si no lo había hecho yo vamos a suponer que queremos uno que devuelve un string que se llama perímetro y que no le ponemos nada más que esto y le ponemos aquí este un return cambiando el retorno un return este esta es una prueba ok entonces a ver este no marca error aquí es ya una cosa buena y entonces aquí pues voy a poner el pues aquí no va a haber un perímetro nada lo voy a poner así como devuelve un string pues lo puedo imprimir directamente le voy a poner el mat punto perímetro no hay ningún problema o sea este es un me faltó un paréntesis aquí perdón vamos a probarlo nada más este nada más va a salir esta es una prueba que eso fue lo único que le puse ahí está también cambiando el valor de retorno es posible tener este un método más así incluso pudiera ser uno con un tipo void que no devuelva nada lo importante es el cambio de la plantilla que están definiendo claro si ya ustedes ponen el nombre de otro método pues este ya no es polimorfismo que ese ya es otro método no 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 no